Hola y muy buenas a todos, y hoy te muestro cómo cambiar el idioma a español en Team Fortress 2. Pues bueno, la verdad es muy pero que muy fácil. Primero abrimos el Steam, creo que tenéis aquí instalado este juego, y después de eso elegimos aquí este Team Fortress 2. Con el ratón pulsamos en la parte derecha de nuestro ratón y aquí seleccionamos propiedades. Y aquí tenemos la función general y aquí, por ejemplo, yo tengo en italiano y vamos a poner en idioma español. Vamos a poner español de España, aquí tiene que descargarse ese idioma, por ejemplo, en mi caso es 56, mi habits. Y ahora siempre abrimos este juego. Y debería estar en el idioma español. Bueno, como podéis ver, está aquí ya cargando, significa que está en español. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, si esta función ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides hacer crecer canal. Hasta luego.